Eso me ha pasado a mí, por Manabondon y Romero, son caldejeros, quiero que todo el mundo levante las manos al hielo, son caldejeros. Como vean, aguante las frisas, con Sudamérica, con el bosque de la canción. Bueno, peregrinas, ven desde el Estadio Olímpico, Atahualpa de Quito, rumbo a una noche histórica nuevamente, que se nos va a dar otra vez. Y bueno, que así sea increíble pues la llegada masiva de peregrinos, de todas las formas, de todos los lugares. Y bueno, pintamos esta ciudad amarillo y rojo y vamos a seguir pintando el mundo de estos colores tan hermosos. Estamos desde el Atahualpa de Quito, con esta gran persona, Don Otto Jiménez. ¿Cómo se siente estar acá con esto? Agradecido con ustedes siempre en Chilax, nos ayuda muchísimo por sernos argentina. Y sin duda vistiendo siempre al Deportivo Peregrinos, por mí esa chaleza tan espectacular, todos los hielos. Un saludo para la gente, muchas gracias, un saludo y esperamos vernos en Brasil. Le ganemos y le compren mucho. Le compren lo original, ¿no? Bueno, parceros, por esa hora impresionante la llegada de peregrinos hoy. Acá en la Atahualpa de Quito, niños, gente de todas las edades hoy acá viviendo esta fiesta. Es una nueva fecha histórica para nosotros. Gente de todo lado, de todas las edades que vienen a vivir con esta fiesta. Que es lo que hoy es el partido más importante para nosotros. ¡Vamos! ¿Pacerito, cómo se siente hoy? Ah, no, súper bien, no, eso es un orgullo para mí viajar hasta acá, para ir a jugar. Siempre apoyando a la carretera. Vamos a ganar, vamos a ganar. ¡Vale, pesca! ¿Cuántas horas? ¿Desde dónde vienen todos? Desde Quintas, Pereira, 24 horas, dándole duro al bus. Pues vamos a ganar con todas. Simplemente con una ilusión. No damos resultados, pero venimos a ganar y vamos a abrazar. ¡Vamos para abrazar! ¡Y que así sea! ¡Chilax, dale, chilax! De todo lado, Chelo, diga pues usted. Es una experiencia muy bonita. Nosotros estamos acá acompañando y demostrando que el Pereira es mucho más que un club. No es el equipo pequeño que muchos dicen, sino que estamos demostrando que somos más que muchas cosas. Estamos demostrando que tenemos para hacer gran historia. Y la hinchada lo demuestra. Y que no nos dé pena tampoco decir que somos chicos. Y es que como chicos estamos plantándole cara al que sea. Estamos demostrando que como hinchada, como ciudad, como equipo, como nosotros estamos demostrando que estamos dando pasos gigantes. Y es muy bonito porque lo que estoy diciendo, nosotros que vamos a todos los partidos, que luchamos, que lloramos, que sufrimos. Estamos viviendo nuestro momento especial, el momento donde todo el mundo se sueña a estar. Y acá apoyando siempre. Eres la razón de mi corazón, dame una alegría, quiero ser campeón. Dale, 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 por... Dale, 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 dale... De Cartago acá, ¿qué ha pasado? No, Marica, no alcanzo a explicar. Solo con la llegada del equipo ahorita lloré. Con eso le puedo explicar todo. Estoy en estas 10, estoy en mi máxima felicidad, yo creo. Esto es único. Y no me imagino ahorita cuando se acabe el partido que estemos entre los ocho mayores equipos del continente. Va a ser único, va a ser único. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Este momento es... Un saludo para quién. Sé que hoy está acá. Para mi familia. Siempre han estado pendientes y siempre me han apoyado y que viaje a ver el equipo. Y aquí estamos, cumpliendo un sueño, literal, cumpliendo un sueño. Vamos, Pereira. Bueno, Pereira, hoy comienza pues este partido histórico. Vamos que vamos, hacernos matar. Estos colores son lo más alto. La gente de Pereira respondió. Vamos que vamos. Para el esfuerzo de mis heróicos y buenos hijos que con amor me dieron nombre, me dieron paz, me dieron grande, me dan honor. Vamos, vamos, dile por que estas luchas les vamos a ganar. Vamos, vamos, dile por que estas luchas les vamos a ganar. Vamos, dile por que estas luchas les vamos a ganar. Vamos, dile por que estas luchas les vamos a ganar. Vamos, dile por que estas luchas les vamos a ganar. ¡Gracias! 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 ¿Lo que va del partido? Muy sorrido Sabíamos que no se iban a arrumar Pero no aguantamos Para mí no aguantamos lo suficiente No sé un gol muy rápido Muy temprano No aguanta pero ya después del equipo No, se ha cumplido mucho Y lo chingas es que no van a tocar los goles en la tribuna De nosotros Y aquí es que estuvimos cerquita, al fin de cuentas Ahí nos tuvimos Hay con que hacerle esta año ¿Cómo lo ha vivido Pérez? El parche de Oligatoral Este es el visitante Es único, es único Vamos que nos clasificamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ale, Fedeira! ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, vamos, viejo! ¡Voy te he venido a letrar! ¡Para ser campeón! ¡Voy te he venido a letrar! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Vamos, vamos, vamos, Pereira, dale! ¡Esto es nuestro! ¡Nadie nos lo quita! ¡Esto es nuestro! ¡Vamos! ¡Esto es nuestro! ¡Nadie nos lo quita! ¡Nadie nos lo quita! ¡Nadie nos lo quita! ¡No nos lo quita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡No nos lo quitan! ¡Dale! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí!